Así que bueno, nuestras condolencias. En el caso de Víctor, sus restos van a ser velados a partir de hoy a las 2 de la tarde en el cementerio del cercado de Guarena y el sepelio será mañana. Así que bueno, nuestras condolencias a todos sus familiares y a sus compañeros y amigos. Bueno, vamos a presentar a nuestro primer invitado que es Eustoquio Contreras, dirigente del partido Vanguardia Vicentenaria Republicana, integrante del gran polo patriótico. Y en la segunda parte vamos a conversar con Eudoro González, quien es dirigente del partido Primero Justicia. Bueno, bienvenido Eustoquio. Bueno, en primer lugar, ¿tú estás de acuerdo con lo que ha planteado Didalco Bolívar de que se discuta una eventual disolución de la Asamblea Nacional o abolición? Y además, a esto se le agrega lo que ha dicho el presidente Maduro ayer. Prepárate para despedirte de la historia, diciéndole esto a la Asamblea Nacional. Bueno, yo vi esto por la prensa, el planteamiento del compañero Didalco. Yo no fui a esa reunión del polo patriótico. Tengo entendido que varias organizaciones no fueron, pero entendemos que es un planteamiento personal al que tiene derecho de hacerlo. Yo no conozco la profundidad de la razón de ser, pero sí tenemos como tres puntos ya expresados públicamente que nos impiden acompañar esa idea. En primer lugar, creemos que en el ambiente que hay en el país, de tanta confrontación política, una propuesta como esta, que además no se inscribe en la constitucionalidad en el derecho venezolano, políticamente trae más problemas que beneficios. Además, podría estarle haciéndose un flaco servicio a la necesidad que nosotros tenemos de evitar la injerencia extranjera, porque eso podría fortalecer los supuestos que interesadamente están manejando para la aplicación de la Carta Interamericana, invocando que no hay Estado de Derecho ni respeto a las instituciones públicas de decisión soberana. Y el tercer aspecto es que nosotros tenemos una posición pública, firme, convicente, de no estar de acuerdo por aplicar revocatoria, cualquier modalidad que le corte el periodo constitucional a un funcionario electo democráticamente. ¿No están de acuerdo con ninguna de esas modalidades? No. ¿Ni siquiera porque lo plantea la Constitución? No lo estamos de acuerdo para que se la apliquen a Maduro por respeto a las decisiones de soberano. Bueno, entonces ese mismo soberano es el que eligió a la mayoría de la Asamblea Nacional y merece el mismo respeto. Pero si el soberano hoy cambia de opinión y hacen la recolección y en el proceso se hace el referéndum, ¿es la voluntad del soberano? Dejemos que el Consejo Nacional... A mí me han preguntado eso. Yo me he cuidado mucho de adelantar opiniones que le competen a un órgano del Estado, como es el rector del Consejo Nacional Electoral. Si la oposición llena sus requisitos y así lo determina el Consejo Nacional Electoral, bueno, iremos un referéndum. Nosotros lucharemos para que no sea revocado el mandato de Maduro. La oposición luchará para que sea así y eso se inscribe en el marco de la institucionalidad. Lo que no estamos de acuerdo es con los atajos, con las posiciones políticas que arrojen más elementos de conflictividad a lo enrarecido que ya está el clima político del país. Los Tokios, precisamente en días recientes, Juan Barreto, que también es integrante junto a su partido de redes, el gran pueblo patriótico, hizo un planteamiento sobre el hecho de que supuestamente se estaba discutiendo entre algunos factores la renuncia del presidente Maduro. ¿Ustedes han discutido ese tema? No. Maduro, Barreto les dio detalles de eso. Bueno, de la misma manera, es una opinión de Juan Barreto, un hombre bien informado. Nosotros no tenemos elementos de convicción para acompañarlo, esa postura. Pero fíjate que si seguimos desentrañando opiniones particulares de integrantes del pueblo patriótico, nos damos cuenta de un hecho que sí es verdaderamente relevante. Es que frente a la crisis política que nosotros tenemos que atender, más bien luce una fragmentación del chavismo. Creo que a falta de una dirección política que reaccione con los eventos que están ocurriendo, que dé una respuesta oportuna y contundente a las necesidades que tiene el gran colectivo bolivariano y chavista del país, están surgiendo como una especie de policentrismo, de referencias políticas, donde la gente está buscando por sí solo, parcialmente, de manera aislada, manera de resolver los grandes problemas que hay en el país. Y yo creo que eso sí es verdaderamente grave. Yo creo que los actores políticos tenemos que hacer un gran esfuerzo. El polo no ha funcionado como tal, el gran polo. El polo nunca ha sido una dirección política, ha sido una instancia de encuentro para cuestiones fundamentalmente en coyunturas electorales. Yo no creo que tiene la categoría de una dirección política colectiva. No hay nada que te lo indique. Y fíjate que nosotros lo hemos planteado, y yo creo que Chávez lo dejó planteado también. La revolución no tiene una dirección política que cohesione a todos sus actores, que elabore constructos políticos, es decir, que colectivamente elabore las teorías de la revolución bolivariana, y que desarrolle un plan de acción política para ejecutar esas definiciones teóricas. Yo creo que esa es parte de la gravedad que tenemos en este momento. ¿Cómo se resuelve esa falta de dirección política, doctor? ¿Pero cómo hacen ustedes que son un partido pequeño para forzar al partido Hegemón? No. El partido que es más grande del PSOE. Somos pequeños por actuaciones aisladas. Yo creo que se están creando las condiciones para que todas esas posturas aisladas hagamos una referencia política. Yo creo que está por nacer, no quiero adelantar nada. Yo creo que está por nacer una gran referencia política del campo bolivariano y chavista, inscrito en el marco de lo que Chávez dejó establecido, que es la revolución dentro de la revolución, y las tres R para rescatar el proyecto original. ¿Eso implica un nuevo partido? No, una referencia, una corriente de opinión crítica y autocrítica revolucionaria. ¿Con gente del PSU incluso? Con militantes revolucionarios. Yo creo que aquí vamos a hacer abstracción del concepto de membresía partidista. Yo creo que lo que hace falta es un encuentro de la militancia revolucionaria, chavista y bolivariana, que está preocupada por lo que está pasando, y que no encuentra escenarios para el debate colectivo. Y nosotros somos coactores de una revolución. Yo creo que hemos sido cómodos en esperar que sea el presidente o que sea el PSUV que tome las iniciativas, que lleve la agenda. Yo creo que en una situación de crisis, evidente como la que está viviendo el proceso revolucionario, es necesario tomar esta iniciativa. Porque déjame decirte, yo creo que hay que luchar duro contra el imperialismo, hay que luchar muy duro contra la contrarrevolución nacional. Pero esta revolución y este país, en manos de nosotros, se salva si somos capaces de lograr las grandes rectificaciones. La salvación del proyecto está en el crecimiento endógeno, en el crecimiento interno de los grandes retos que tenemos por delante. Y yo creo que en ese sentido, Chávez nos dejó encaminados algunas orientaciones. Déjame decirte algo. En los actuales momentos, y yo creo que hay que hablar con mucha honestidad, el país no está pidiendo, el país bolivariano y sus amigos, que hacen la mayoría, no están pidiendo un cambio de gobernantes. Lo que están pidiendo es un cambio en el modelo, en el estilo de conducción del gobierno y de la dirección política. ¿Y tú crees que el presidente Nicolás Mómez no tiene capacidad de hacer eso? Desde luego, desde luego que si el país no ve que no hay cambio en el estilo, si no hay rectificación, se planteará entonces un cambio de gobernante. Y eso puede ocurrir, precisamente, incluso, desde las esferas internas del chavismo y el bolivarianismo. ¿Y ustedes apoyarían ese cambio de gobernante? Yo creo que el propio Maduro tendría que cambiarlo. Si las circunstancias indican que no hay condiciones con él en la conducción del gobierno y con la actual dirección del político, deben ser los primeros punteros en buscar unas salidas que salgan el proyecto bolivariano de la revolución. ¿O sea que él debería tomar esa iniciativa? No estoy planteando que la tome, porque no creo que ese momento ha llegado. Ratifico. Creo que el país bolivariano y la gran mayoría de los venezolanos lo que quieren es rectificaciones, un cambio en la conducción del gobierno y de la dirección política, aún con estos actores. Y yo creo que Maduro tiene margen de juego, pero tiene que jugar. Yo creo que tiene que unir a todos los factores bolivarianos y chavistas que vienen presentando disidencia. Y yo creo que precisamente en un sentido de autocrítica, la derrota que nos llevamos el 6 de diciembre debe llevarnos con humildad a llamar a todos los actores y abrir un diálogo bolivariano para la integración de todos esos actores. Tenemos que hacer una pausa. Regreso, seguimos conversando con Eustocco Contreras, diputado de la Asamblea Nacional por el gran polo patriótico. Gracias.